Debe tener esos puntos ahí. Pacho, ¿hablaste con Bolillo, que está al lado de Pedro? Sí, acabo de hablar con Hernán Darío Gómez y con el Bolillo. Le pedí autorización para citarlo al aire y me dijo, dale, no salgo al aire porque yo no soy el encargado, yo no soy la voz oficial de la familia, pero puedes decirlo. El día de ayer, balbuceante, Pedro Sarmiento se despidió de todos, inclusive de Bolillo. Se despidió, en horas de la noche le dio un paro, entró en un estado de inercia. Esta mañana le dio un segundo episodio. Ayer en la madrugada ya habían llamado a toda la familia y toda la familia está reunida en este momento en la clínica, incluidos algunos amigos, entre ellos Pedro, perdón, Pedro, Pacho, Bolillo y otros tantos del fútbol. Y el médico, el grupo médico, ya les avisó que, pues, muy probablemente, esto es la voluntad de Dios, pero que bajo la ciencia médica, pues, en cualquier instante del día de hoy, pues, él dejaría ya de respirar. Está conectado, me dice Hernán Darío, me dice, está conectado. Repito, alcanzó a despedirse de todos. De mí se despidió. Me miró, balbuceante, se despidió de mí, se despidió de su familia, se despidió de sus hijos, de sus hijas, se despidió de su esposa, se despidió absolutamente de todos. Me dijo que están a la espera del desenlace. Le pregunté si le había llamado la atención tanto comunicado. Y dijo, pues, no, 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 no me llama mucho la atención porque la verdad es que, pues, su situación es casi ya de que en cualquier momento se dé la noticia y demás. Eso es lo que me acaba de decir Hernán Darío, el Bolillo Gómez. Escuche este equipo. En el Arco, Raúl Ramón Navarro. ¿Por qué lo recuerdo tanto? Fue la primera vez que fui al Atanasio siendo muy niño y me llevaron a ver un clásico nacional Medellín. Toda mi familia es hincha de nacional, ahí que he prendado el Medellín por llevarle la correa. ¿Verdad? Sí. En el Arco, Raúl Ramón Navarro. Pero no lo comprarías. No, no, no. Raúl Namor, me voy por uno más grande, ¿sabes por qué? Porque ya me queda poco tiempo de vida. Claro. Entonces quiero verlo. Pero en Medellín tampoco es que esté en la B. No, 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 no está en la B. Sí, pero yo no compraría el Cúcuta. Me muero la pena. Bueno. Ah, yo sí. Entonces, mira, en el Arco, Raúl Ramón Navarro. No se me olvida. El Alemán Moncada. No se me olvida.